Todo deportista debe tener unos hábitos alimenticios adecuados para tener una salud equilibrada, sin embargo también debe prestar atención a la ingestión de bebidas a la hora de realizar una actividad física. La pérdida de agua durante el ejercicio se incrementa debido al calor que experimenta el cuerpo cuando el organismo comienza a sudar, por ello es importante reponer el líquido perdido para resistir al impacto de la actividad. El agua o cualquier sustancia o bebida que podamos ingerir durante la actividad física juega un papel muy importante puesto que al ingerirla por vaciamiento gastrointestinal va a llegar al torrente sanguíneo, al llegar al torrente sanguíneo se va a disipar óptimamente a los mecanismos que están produciendo calor durante la actividad física, en este caso son los músculos, entonces el agua o cualquier sustancia esté dentro de los músculos va a disipar el calor y va a favorecer que podamos realizar nuestra actividad durante más tiempo. Si bien es cierto que no se siente sed hasta después que se ha iniciado el ejercicio, la ingesta de líquidos reduce el riesgo de deshidratación y pérdida de minerales. Varias personas pierden mucho sudor al realizar actividad física y otras personas pierden poca cantidad de sudor, dentro de ese sudor se encuentran muchos componentes, dentro de los principales está el sodio, hay personas que sudan poco pero pierden mucho sodio y hay personas que sudan mucho pero pierden poco sodio, entonces dependiendo a esa cantidad que perdamos necesitamos saber qué bebida es óptima para nosotros, si un suero, agua o una bebida deportiva. Durante el ejercicio físico, en especial el de larga duración, se requiere el suministro de líquidos antes, durante y después de la actividad con el fin de evitar la deshidratación. Debemos mirar qué tanto líquido perdemos por sudoración, puede ser, no es lo mismo que un jugador de fútbol trabaje 90 minutos en la cancha, a una persona que camina 30 minutos diarios pues no pierde el mismo líquido, lo que buscamos es que se recupere completamente el líquido perdido por sudoración y por medio de la actividad física que se realiza. Ahora creo que se deben ingerir de 3.000 a 5.000 mililitros de agua antes de los 30 minutos previos de la actividad física. Entre las consecuencias de la falta de agua se encuentra la disminución del rendimiento, al sudar excesivamente se generan debilidad muscular, desgano general, apatía, somnolencia, calambres y rigidez muscular.